We have fallen down again tonight In this world it's hard to get it right Trying to make your heart feel like a glove What it needs is love, love, love What it needs is love, love, love Disculpe señorita, soy el hombre más contento Porque si tú no estás, soy el hombre más violento A su lado me la paso muy feliz Tú pintaste de colores todo lo que era gris Porque contigo lo tengo todo Porque mi hija hasta me cambió el apodo Si Dios no te hubiera cruzado en mi camino Entonces no te hubiera conocido Esto no fue obra del destino Sinceramente Dios te cruzó en mi camino Cuando estoy contigo me sonrojo Me sonríe, me chideas y me pone rojo rojo Por esta razón te dedico a esta canción Las palabras salen de mi corazón Cuando te beso me llevas al infinito Quisiera estar por siempre contigo We have fallen down again tonight In this world it's hard to get it right Trying to make your heart feel like a glove What it needs is love, love, love What it needs is love, love, love Cuando estoy contigo me la paso muy feliz Pero si tú no estás mis días son solo gris A su lado señorita Lo encontré todo como ya le había dicho por usted Me cambió el apodo Solo te tiré una cosa Te amo solo a ti Mi niña preciosa Eres tú la única mujer Que me puede tener a la punta De sus pies Eres tan preciosa como Las mariposas Mi niña La mejor de todas Me gusta mirarte y sonreír Saber que soy feliz Cuando yo estoy junto a ti Perdona si te he fallado Y lastimado Me di cuenta que eres tú A quien de verdad yo amo Estaría todo por ti Hasta mi vida entera We have fallen down again tonight In this world it's hard to get it right Trying to make your heart feel like a glove What it needs is love, love, love 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 Gracias por ver el video.